Seguimos en Mister Deportes, como ya escucharon, está Perla, Héctor Mancebo, está por aquí Fernando Sena, está Miguel Rivera, el Contralor, el Dr. Eduardo Pujols, que viene en breve con su medicina deportiva y un servidor. A todos nos pueden ver a través de cdnradio.com.do, que Kianzy, Kianzy, ¿verdad? ¿Cuál es tu apellido Kianzy? Kianzy Montero, se encarga de ponernos buenos mozos. Kianzy, yo me estoy viendo aquí en la computadora y salen muchas canas y yo no estoy así. Arregle esa imagen, por favor. Señores, gracias también a lo que nos están escribiendo a través de Twitter, arroba Mister Deportes, ahí está Zahid Bobadilla, dice muy buenos días, menos para nosotros los escogidistas. Está sufriendo, Zahid. La estamos pasando mal, dice él, una victoria y seis derrotas, pero nada, en los últimos siete partidos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, por lo menos tendremos el primer pick del año próximo. Ay, Dios mío. No, los trozos están aquí, Tázaro también, ¿eh? Porque no hay cosas más malas con quinto lugar. Suficientemente bueno para clasificar y suficiente mano para ganar el primer lugar. Señores, respeten, no hay nadie en el sótano, no hay nadie en el sexo. Hay dos equipos empatados en la quinta y como tú decías, doctor, están pegaditos ahí del juego, del play-in, o sea, del juego. Para mí, oye, para mí entra el escogido. Pero, doctor, pégase al micrófono porque Luis lo va a agradecer. Entra el escogido, para mí. Yo pienso igual que usted, doctor, yo creo que las estrellas están haciendo suficientemente bien. Ah, bueno, pero no hemos empezado a dar detalles. Déjame terminar con los saludos por aquí, para que entonces ustedes se entren, porque por lo que veo que hay un problema entre ustedes, ¿no? No, nunca jamás. Juan P. Marte, Juan P. Marte también está mandándonos su mensaje a través de Twitter. Dice, creo que el Licey está en medio de las águilas. Bueno, vamos a hablarte de las posiciones en este momento. David Rijo dice, yo me gustaría que el escogido gane esto. Tigres del Licey me conformo en lo mal que estamos jugando. Ah, bueno, esto es un lamento, rojo. Se entregó al líder. Se entregó. El líder. Bueno, dice Josefina, ni ellos mismos se lo creen. Bueno, gracias a todo el que está poniendo en los mensajes. También están en un debate ahí con Franklin Mirabal, que les recuerdo a ustedes que impacto deportivo vendrá al aire en unos minutos, específicamente a las 12 del día, a través de CDN Deportes. Antes de entrar en los resultados, Héctor Mancebo, déjame recordar a la gente que ya mañana es el medio maratón claro. Sale desde la atarazana. La ruta, para todo aquel que circule en sus vehículos por allí, la ruta es saliendo desde las atarazanas por el malecón con diferentes tipos de metas. La meta de los 5 kilómetros, la meta de los 10 kilómetros y la meta de 22 kilómetros que usted podrá disfrutar hasta el monumento a Trujillo, a donde ajusticiaron a Trujillo. O sea, desde las atarazanas, la avenida del puerto, el malecón hasta la 30 de mayo, donde mataron a Trujillo, se va a estar corriendo mañana. Y esta es la única carrera del país que va a tener life tracking durante todo su recorrido. Esto es buenísimo. Es lo moderno. Estamos hablando de que todo el camino va a ser manejado en digital y las estadísticas completamente certeras, las certificadas con el life tracking. Normalmente en los diferentes maratones, carreras, medio maratón como este, hay alfombras cada ciertos kilómetros. Y cuando el corredor la pisa, se marca, por aquí pasó fulano. Pero esta es la única carrera del país con life tracking durante todo su recorrido. Mañana, desde las 6 de la mañana, desde las 5 y algo salen ya, bueno, 6 de la mañana salen los élites, los que van a correr la distancia más larga. Tiene 6 puntos de entretenimiento a lo largo de todo su recorrido. Obviamente, cobertura 5G, la mayor red del país en todo el recorrido, con este medio maratón claro. Entonces, usted puede verlo, si tiene Claro TV, por el canal 10, desde las 5 y 20 de la mañana estaremos transmitiendo por ahí. Pero además, en el Claro RD de YouTube, usted puede seguir la transmisión y las incidencias de esto. Es interesantísimo lo que se va a vivir mañana en el medio maratón claro. Pero reitero, los primeros en salir 5 y 30 de la mañana serán los de 21 kilómetros. Los de 10 kilómetros saldrán a las 6 y 30, salen desde el mismo lugar, pero se devuelven obviamente al completar 5 para terminar con 10. La meta es el mismo punto de salida. Y los de 5 kilómetros estarán saliendo a las 7 y media de la mañana. Si usted quiere más información, entra a claro.com.deo. Quiero saludar a la doctora Yanna. ¿Está pagando saludos esa a Fernando Sena? No, pero es que ella no cree que esté aquí. ¿Ella te dio permiso para venir? Sí, pero para allá de mami, no para acá. Ok. Yanna es la esposa de Fernando Sena. Perdóname, señor. Entonces, Kelvin Rafael García, dice, reportes buenos días para todos en Sintonías de Santiago con el programa. Y arriba mis águilas ibaeñas. Muchas gracias, Kelvin. Están poniendo sus mensajes a través de la red social Twitter. También por WhatsApp, quiero saludar a Aristides Ledesma, que demandó ahí muchísimas informaciones de un torneo de Go que se está jugando en este momento con equipamiento donado por la Embajada del Japón. Es una simultánea con doble, dice, se juega una simultánea doble de 20 tableros en el Ceibo. Muchas gracias a la Asociación Dominicana de Go que preside nuestro amigo Aristides Ledesma. Y como ustedes escucharon al principio, este es el segmento de béisbol, hablemos de los juegos de ayer, Mancebo. Así es, los Tigres del Licei derrotaron en el día de ayer en el Estadio Quisqueya, Juan Marichal, a los, el equipo de los gigantes del Ceibao, derrotando los siete carreras por dos. El lanzador del partido fue César Valdés. Valdés lanzó siete entradas de tres hits y siete ponches, y tiene la efectividad en 1.64. Pero perdón, perdón, porque yo vi en un momento determinado a César Valdés como con problemas, no sé, usted me decía, doctor, que la defensa le falló. ¿Qué fue lo que pasó ahí? En un momento determinado, yo entendía que Valdés estaba como en aprietos. Sí, lo que pasa parece que el Licei jugó muy bien, pero cometieron varios errores. Uno de ellos le molestó, parece, a él, y perdió un momento de la concentración. Lo sacó de concentración. Pero volvió otra vez a retomar, por la experiencia que tiene, a retomar el juego, y lanzó perfectamente bien. Valdés es esta liga, es un estelar, ¿eh? Sí. Es un cómodo hombre en esta liga. Y no tiene velocidad. Es mañoso, entonces. Eso lo ha ayudado. Él tiene, él ha perdido ya la facultad de tirar para arriba el brazo, él tira más allá sidearm. Sí. Y eso lo ha ayudado a jugar un brazo. En español, americano, del lado del brazo. Del lado del brazo. ¿Tú sabes por qué es eso? Sí, velocidad. Sidearm, sidearm. ¿Tú sabes por qué tira? Exactamente. El mango rotador. ¿Tú sabes medicina más que yo? Espera, espera, espera. ¿Cómo es? El mango rotador aquí arriba. Exactamente. Ya no tienen bloqueado y no puede tirar para arriba el brazo. Recuerda que hay gente que te está viendo en las cámaras de cdmradio.com.deo, pero... Doctor, usted me señala y yo voy haciendo la... No, yo te voy a dar la ayuda. Espera, tú me intervino yo de aquí. Pero hay gente que no te va a entender cuando tú digas, aquí te señales, lo que te están escuchando. Él lanza, no tira por arriba el brazo, el brazo no le pasa al lado de la cabeza. Ni siquiera tampoco en tres cuartos, sino por el lado. Él hace un círculo con sus brazos al lado y tira esa... Te voy a ayudar, ¿por qué? Porque tú sabes que en el hombro hay tres articulaciones. Una de ellas él no la puede utilizar. Por eso no puede tirar por arriba el brazo. Él tiene que tirar tres cuartos. Pero eso por la edad. Porque yo por mi edad no puedo usar ninguna de las tres. Sí, por la edad, imagínate, Fran Manuel. Pero óyeme. ¿Por la edad o por el uso? No, no, no. ¿Por el uso? Puede ser. Por el uso. Por una lesión anterior que tuviera. Se van cansando, se van cansando las articulaciones y tiene que ir haciendo nuevos movimientos, nuevas mañas para poder lanzar mejor. Por ejemplo, los que jugamos baloncesto sabemos que cuando ya las rodillas nos duelen y cosas, uno tiene que aprender a tomar un tirito más parado y no como cuando uno brincaba casi que miraba al aro de frente. Es decir, son movimientos que se van cambiando dependiendo ya de cierta edad, de cierto desgaste. Miguel, el doctor. ¿Eh? El doctor. Sí. Bueno, con el permiso, con el permiso, con el permiso de ustedes, ese fue el triunfo número catorce y Héctor Maceo va a dar otros detalles mientras saludamos a Elliot Baidín que aparece hoy, precisamente mencionábamos antes del programa que estamos ahora en el aire en vivo, que Elliot, después que perdió a Filadelfia, no había vuelto a aparecer, porque él dijo que a Filadelfia le ganaron a los astros, pero bueno, ahí está Elliot en sintonía, así que vamos a agradecerle su sintonía y dame más detalles de este partido para pasar al siguiente. Bien, el partido estaba en empate, ya en la altura del quinto episodio y en la parte baja del sexto, Aristides Aquino conectó un triple de tres carreras que, vamos a decir, abrió prácticamente el marcador. Aristides Aquino. Sí, The Punisher. Papá de los gigantes. Me suena, ese no fue que dio dos honrones el otro día, y dijeron, ya despertó el bate. Sí, sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado desde adelante? Bien, después de ahí ya los tigres anotaron dos carreras en el séptimo y los gigantes hicieron una en el noveno. De esta manera, el ganador del partido fue César Valdés, tiene 2 y 0, y el perdedor fue Derrick Loop, victoria número catorce para los tigres del Lisey. Esa victoria lo mantiene todavía a medio juego del primer lugar porque las águilas también ganaron. Exacto, las águilas ganaron en el día de ayer con un cuadrangular del debutante Ezequiel Durán, quien conectó un cuadrangular de tres carreras en la parte baja del octavo episodio, y las águilas y bañas ganaron siete carreras por dos a los toros del este. En ese partido ahí las águilas lograron su victoria, número 15. Precisamente por eso están a medio juego porque las águilas, de hecho para mí, perdóname Fernando, con este triunfo, perdón, 16, con este triunfo 16 tienen dos victorias más que las águilas que los tigres, aunque tienen una derrota menos, por eso solamente es medio juego de diferencia. Sí, por eso es por la acumulación, como Lisey tiene menos jugos jugados, entonces quien ha perdido menos, entonces Lisey ha perdido menos, Lisey está arriba. Eso es sencillo. Que es la décima victoria de las águilas y baeñas sobre los equipos del este. Está 5 y 6. ¿Y los toros no le han visto al INDE este año a las águilas? No, ni las estrellas tampoco. Las águilas dan 10-0 contra el equipo de la región este. Van a clasificar gracias a una sola región. Y eso está bien, porque se finca que hay dominio, los toros tienen que hacer el ajuste, porque los toros recuerden que se clasificaron 3 años gracias a la capital. Entonces, gracias a las águilas y baeñas por devolver el favor a los toros. O sea que las águilas siguen invictas frente a los toros. Ahora, ¿qué pasó Héctor Mancebo en el juego donde los leones desesperadamente buscaban seguir avanzando? Como que se les hace difícil ganar dos partidos seguidos, pero fue un juegazo. Así es el partido que se decidió en 12 entradas en el Tetelo Vargas. Las estrellas ganaron una carrera por cero. Recordemos que ya Lidón, a partir del INDE número 12, coloca un corredor fantasma en segunda, que es el último au del INDE anterior. Y el picheo, vamos a decir, tuvo problemas en esa última entrada. Resaltar que los leones, en la entrada número 12, también llegaron a tener bases llenas, pero no pudieron anotar la carrera. Yo pensé que era a las 12 de la noche que se ponía el corredor fantasma. Lo dijeron así. No, no a las 12, no. 12 de la noche. Fran, yo he oído en transmisiones del ISEI, que a las 12 de la noche se pone un corredor fantasma, el próximo INDE. Es un muerto que sale en el futuro. Eso iba a decir. Parecería como que es una película de terror a partir de las 12. No, pero es en entradas extras que empieza el INDE número 12. A partir de las 12. Pero me entero ahora porque lo habían dicho en transmisiones. ¿Pero coinciden? Será que coinciden. Sería interesante que las reglas si son las 12 hay un hombre en segundo de una B. Eso yo diría mucho, mucho. O sea, tú recuerdas un juego que se atrasó muchísimo y que el quinto INDE empezó como a las 12 de la noche. Es decir, son las 12, ponga el fantasma. Lice y Toro fue así una vez. Yo me iría a las 12.59, por si acaso. Por si acaso. Dame detalles de ese juego. Entonces, ganaron las estrellas. Ganaron las estrellas. Perdió el escogido, tú decías en la portada. Sí. ¿Qué le está pasando a los leones? Los leones, para mí, se le está haciendo muy difícil batear. O sea, lograr remolcar a ese jugador. Porque Humberto, el lanzador panameño, lanzó 7 entradas. O sea, lanzó muy bien. El relevo estuvo bien, salvo esa entrada número 12. Pero el equipo tuvo oportunidad de hacer carreras, pero no logró conectar el batazo. Entonces, los leones, con esta derrota, es su derrota número 11 en la ruta. Tienen un récord de 1 y 11. Y ya estábamos prácticamente jugando la mitad del calendario del escogido y jugando partidos en la ruta también. ¿Y se esperaba que los leones del escogido estuvieran tan mal a esta altura? Sí. No, no, no. ¿Cómo que se esperaba? No, eso no es verdad. En el momento que tú cambias parte clave de tu finca joven, como lo fue Liberato y lo fue de Iván Castillo, por un sueño de que Eloy juegue aquí, a él mismo tú deberás darte las raíces de tu equipo y estás jugando más el batazo. Siento que hay maldad en tus palabras. No, es de verdad. Enfrente de las negociaciones. No, yo entiendo lo que el equipo quiere. Quiere buscar buenos jugadores que quisieran jugar, terminar el clásico y que tienen que jugar aquí. Ok, tú puedes formar un equipo bien alrededor de Eloy. Pero no de esa forma. Y si Eloy no juega, ha perdido todo ya. Sí, que se dice que Eloy está gestionando el permiso, pero eso siempre se está diciendo. Sí, sí, pero lo que gestionan, uno y once en la ruta. Exacto. Y tienen quinto lugar. Iván Castillo en la pelea junto con Liberato, con los gigantes. Mientras tanto, en la tabla de posiciones tenemos a las Zaylas Ibañez en primer lugar, como decíamos, con dos victorias más que los Tigres, pero una derrota menos. Recuerden que cada triunfo te da medio lugar en la tabla de posiciones y cada derrota también. Se mueve de mitad en mitad, por eso los decimales. Entonces, al tener dieciséis las Zaylas victorias y catorce derrotas, tenemos que las... Dígame, señor. Dígame usted. La tabla de Lidón dice, Lidón en primer lugar con catorce y seis. Águila en segundo con dieciséis y siete. Recuerden, las Zaylas tienen veintitrés juegos jugados. ¿Y qué es lo que yo estoy leyendo aquí? No sé, jefe. Ok. Si la fórmula no la han cambiado, ¿la Zayla tiene que estar en primer lugar? Le explico qué explicó Lidón. Adelante. Licea tiene menos juegos, veinte juegos y la Zayla veintitrés. Espérate, que Paul Ventura me está preguntando, dice que ahora fue que no entendió. Empieza otra vez. Déjame yo escuchar, porque lo que yo tengo entendido, lo que yo tengo entendido es que las medios juegos se dan sobre la base de más victorias o menos derrotas. Atención, Paul. Aquí en CDN Radio te estamos respondiendo. Fernando Sena es el responsable. Todo lo que diga de su responsabilidad y el programa no tiene nada que ver. Adelante. Ok, mira, te explico. Licea tiene veinte partidos, a Zayla tiene veintitrés. Licea ha ganado catorce, a Zayla dieciséis, pero Licea ha perdido menos. En ese caso, como Licea tiene menos juegos jugados, entonces esa es la proporción. ¿Quién ha perdido menos, Licea o Águila? Licea ha perdido seis. El porcentaje es lo que tú quieres decir. Lo que está manejando esto es el porcentaje, que eso ya lo habíamos hablado antes. Entonces Licea tiene mejor porcentaje, setecientos de porcentaje, a Zayla seiscientos noventa y seis. Por lo tanto, las Zayla se bañan en el segundo lugar a medio juego de los Tigres. ¿De qué equipo tú eres? Ok, déjalo ahí. De los caimanes del sur. ¿Perdón? Ok. Hablemos de los juegos de hoy. Independientemente sea un primer lugar o un segundo lugar, esos dos equipos parecen caminados ya hasta el Ram Romy, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Ahora, dígame de los juegos de hoy y si tienen los lanzadores, por favor, señor Manceo. Así es. Hoy va a lanzar primer partido en el Estadio Quisqueya, los Tigres y Leones, los Leones como visitantes. Los escogedistas esperan que los Leones ganen porque realmente, sí, bueno, el equipo de los Leones gane ya porque... Bueno, el lanzador de los Leones. Dice Luis Chisánchez, dice Luis Chisánchez que soy yo el que está correcto. Míralo ahí, lo está mandando Luis Chisánchez. Dice, el standing de Lidón viola la aritmética. Luis Chisánchez, desbloqueenme de Twitter, hombre, que me dice, a mí me va a leerlo. ¡Lambón! Dile tu usuario. Tengo que entrar por una cuenta fantasma para leerlo. Dile tu usuario, dile tu usuario. Fernando C, no te me... Cuando yo era liceíta, usted me bloqueó, pero ya yo no soy así. ¡Háblate con Angel! Que Angel tiene... Por favor. Angel tiene buenas relaciones ahí y lo desbloquearon a él. Entonces, no, no, un breaking, un momentico. Rafael Montero, Sotro de Houston, acaba de firmar un contrato de tres años y 34.5 millones con el equipo campeón. Montero parte del Nohíter que se tiró en la Jadera Mundial. Primer Nohíter combinado. ¡Genial! Muy bien, entonces, rápidamente los juegos de hoy, tenemos que irnos ya. Hoy a las 5 de la tarde, Leones y Tigres, Víctor de los Santos contra Smith Rogers, Gigantes y Águilas en el Estadio Cibaba a las 6 de la tarde, Pedro Fernández contra Roenice Elías, y Néstor Francisco Michelli de la Romana de la Cruz contra Julio Terán a las 7 de la noche. Con eso, ¿nos vamos para el baloncesto? ¿Algo más? ¿Se nos queda algo de Grandes Ligas? Bueno, ya se conocieron los bates de plata, ya se conocieron los guantes de platino, los guantes dorados, una cantidad de premios. Ahora, a partir del lunes, vamos a comenzar a conocer los premios que todos conocemos como tradicionales. El más valioso, que para mí la Liga Americana tiene un nombre muy claro. ¿Cuál es el tuyo? Chojeo, Tani. No, ¿qué pasó? Aaron George. ¿El tuyo es Chojeo, Tani? Sí. ¿Y el tuyo, Fernando? Jordan Álvarez, porque sí. Jordan Álvarez. Sí, porque sí. Porque tú vas a votar por él, porque tú eres rebelde, por esa barba tuya, comunista, no digo yo. No, 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 Aaron George. Sé que van a ganar Aaron George, pero me merece Tani. Ok. Entonces, ¿cuál es el tuyo, Miguel? Es lo mismo que dijo Fernando. Ey, estamos de acuerdo con Fernando C. No, no, no. Es doctor Pujol. Realmente yo entiendo que Chojeo, Tani tiene los números para llevarse. Lo que ha hecho Chojeo. Es el nombre, no, no, no. No, no, no. Vamos a hacer una cosa. Eso ya, Aaron George. Vamos a hacer una cosa. No te gusta la respuesta y ya. Por si acaso. Miguel, ya, ya. Digo, no, no, no. ¿Cuál es el tuyo? Yo creo que estoy seguro que Aaron George. Pero vamos a quedar un premio especial, O Tani, todos los años. Porque todos los años va a ser lo mismo. ¿Y cuál es el premio? Qué sé yo, el premio Tani. ¿De la Tani? Ahora sí, ahora sí. Se va a ser un lugar. Ahora eso me enredó la cabrilla, vámonos, por favor.